Bienvenidos a GamerZ, a nuestro canal de juegos y diversión. Bueno, hoy le vamos a traer... Es que el pinta de posición sería... Mejor titulado... El prisionero más tonto. Ahí estamos. El de la azúcar ya lo vi, así que vamos... Este no tengo idea de qué. O sea, ni siquiera tengo idea de qué. Ni siquiera lo probé. Esto, ¿lo tiene que ver? Listen, este no tiene que ver la cosa. Ok, a ver el mismo apartamento en el en la parte de la banca. Siempre, es parte de la banca de la parte de la banca. Y no hay wäre ninguna... Si esa cosa es la abierta, hasta la vez. ¿Se hará una locura en el canal? Sobre la banca. De la semana que se dejo dentro de la banca en oír de la banca. ¿Sos tengo que ver? ¿Tú le has hecho un punto de punto de vista? ¿Me es evidente que para ver? lo vamos a acusar como lo más obvio sería plata la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como saben chicos, vamos a hacer un nuevo modo de grabar. Voy a grabar a la tablet desde Play Juegos sin mover nada. Oh, eso no lo conozco. Oh. Oh. Yeah. No Era tan lindo Oye, vamos a sacar el taladro Me la juego, chicos Oye, vamos a sacar el taladro Oye, vamos a sacar el taladro Oye, vamos a sacar el taladro Ok, y no sé a qué lado Poner Click Ay, tenemos que poner click Ay, hostia Ok Acá hace el click Preparados 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 Obvio, sí, sí Click Oh, ostras un Oh, ostras un Un saludo a Joan Carigliano Oh, nos vemos en el auto de policía Bueno chicos, espero que les haya gustado Suscríbanse y no se pierdan más el canal Suscríbanse por favor No olviden de comentar Hasta la próxima